¡Suscríbete al canal! 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 y saco mi mano, como sale la mano nada más vean, pego y sale la mano, pego y sale la mano, pego y sale la mano, con una mano y con la otra, ahí está, esa es la primera manera de golpear a la pera, para tener la secuencia, la segunda es girando el brazo, yo me he dado cuenta que cuando giran el brazo, es más sencillo que agarran la secuencia, entonces vean, esta es la segunda manera, girando de forma circular el antebrazo, vean el giro del brazo, es muy diferente en la primera forma, pero también se respeta la secuencia, yo me he dado cuenta que se les facilita más, con este movimiento del antebrazo, ahora con la otra mano vean, a ver, entonces como quedamos la primera forma, golpeando y sacando el brazo, golpeo saco el brazo, golpeo saco el brazo, golpeo saco el brazo, golpeo saco el brazo, estas son las dos formas, con la que tú le puedes pegar a la pera, puedes ocupar cualquiera de las dos, la que más se te acomode, practica las dos, y déjanos en el área de comentarios, cuál es más fácil o cuál se te hizo más práctica, para que tú agarres la secuencia, comentanos abajo, cuál de las dos practicas, y cuál te es más útil, y más práctica, ahora, lo que ustedes deben de saber, también, una vez que ya, vi como golpear a la pera, tengo que trabajar con ella, lo primero es, golpear con una mano, la otra la subo, pero, ¿por qué hago esto?, porque tengo que aprender primero con una mano, peguenle con confianza, que la pera no se les mueva, de forma derecha, vean cómo le pego derecho, no se me mueve, una vez que domino una mano, me pego con la otra mano, cuando domino una mano y una mano, lo siguiente es una mano y una mano, combinación una mano, combinación otra mano, una mano, una mano, una mano, una mano, es una y una, vean, ahí está, cuando domino una mano y una mano, lo siguiente es hacer combinaciones, vean, pongan atención, para que lo tengan, hago dos golpeteos con una, con la otra dos, dos, puede ser, puede ser tres, uno, 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 dos, dos, uno, 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 3, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, entonces combinen las manos, los golpes, golpeen dos con una mano, uno con la otra, cuatro con una, tres con una, 1, 1, 1, 1, eso es lo que sigue, después de que dominan el golpeteo, lo que sigue, después de que dominan las combinaciones con las manos, es esto, vean, le pongo un poco de estilo, que hago, solamente giro la mano, estoy girando mis brazos, vean, salto, le pongo estilo a la pera, girando los brazos, eso es lo que sigue, entonces como quedamos, lo primero es una mano, dominar la pera con una mano, una mano y una mano luego, lo segundo es una y una combinación, una, 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 lo tercero es combinar las manos, golpeo con una, dos golpes, con la otra tres, con la que sigue uno, 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 dos con una, tres con la otra, solamente hago combinaciones, dos, tres, una, 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 cuatro, tres, una, una, dos, tres, lo que sigue después es mover los brazos en círculo, saltar y mover un poquito el cuerpo, como con estilo, para que se vean bien, giro mis brazos, heißtalo, hay diferentes forma de golpear a la pera, listo, ahí está, Entonces eso Hay diferentes formas de golpear a la pera Que son un poquito más complicadas Si ustedes apoyan este video Yo con gusto se las explico Vamos a poner una meta de mil vistas Y cuando llegue a esa meta Les voy a explicar unos ejercicios Y como golpear a la pera Hasta hay diferentes formas Entonces les voy a explicar Cómo golpear a la pera de diferentes formas Paso por paso Y algunos ejercicios Pero compartan este contenido Para que llegue a más gente Y así pueda saber si es de utilidad Y hagamos ese video Que con gusto Les va a gustar Ya por último algo que se me pasó comentarles Es por qué golpeamos a la pera Lo principal es por la velocidad Eso es algo que les voy a explicar más adelante El concepto de la velocidad Porque la velocidad tiene que ver con dos factores Que es la distancia y el tiempo La ecuación de la velocidad es igual La velocidad es igual a distancia entre tiempo Entonces eso se lo tengo que explicar Pero cuando yo golpeo a la pera Estoy trabajando mi velocidad Porque estoy aquí Trabajo velocidad Ajá El segundo punto Es que también trabajo la guardia Y como tengo las manos aquí Estoy trabajando en todo momento la guardia Para no bajarla Ajá Estoy golpeando Entonces vean Estoy aquí Y el último punto es la coordinación Yo tengo que ser hábil Al golpear Y coordinar mis golpes Entonces el primer punto velocidad El segundo punto Coordinación Y el último lo de la guardia Son esos tres puntos Que estoy trabajando aquí en la pera Es muy importante Que ustedes trabajen Con este tipo de equipo Lo que es la pera ¿Por qué? Porque tienen que aprender a golpearla Hay mucha gente que no sabe Y sí saben hacer combinaciones Tienen velocidad Agilidad Prueben la cintura Tienen técnica Pero cuando golpean este La pera No saben Entonces eso les da mala imagen a ustedes Como boxeador Entonces un boxeador Tiene que ser completo En todos los aspectos Tienen que tener buena imagen Tienen que saber ocupar la pera Saltar la cuerda Saber hacer sombra También es muy importante Entonces Trabajen con ella Y espero que lo que Les expliqué aquí Les sea de utilidad Ya con esto Pues finalizamos este video Sí les quise explicar un poquito esto Porque es muy importante Me lo han estado pidiendo Y ojalá y les ayude Esta explicación que les dimos Ya para finalizar Como saben Estamos a finales de año En fiestas decembrina Lo que es navidad de año nuevo Yo de mi parte Les mando Buena vibra Y los mejores deseos Y los mejores deseos A ustedes A su familia Y a todas las personas Que quieren Que todo lo que Se proponga en el próximo año Les salga Y que tengan mucha salud Dinero Amor Prosperidad en todo Espero que esta familia Siga creciendo con el tiempo Y que me permita Ser parte de ustedes Yo voy a estar aquí El siguiente año Si Dios me lo permite Para Explicarles más cosas De lo que sé Lo poquito que sé A mí lo que me interesa Es que les pueda dejar Una pequeña parte de mí De mi conocimiento A ustedes Para que les sea de utilidad Entonces Les deseo una feliz navidad Un próspero año nuevo Y nos vemos En siguientes videos Pues bien amigos Les saluda Alcántara de León De León del boxeo Nos vemos En futuros videos Hasta la próxima